¿Qué quería comer Juanito, Verónica? Salchicha Marta, ¿qué quería comer? Salchicha Rocío ¿A ti qué te gusta comer? Quería comer huevo ¿Qué quería...? Espera Quería huevo Marta, Daniela ¿Qué quería comer Juanito? Chorizo David, ¿qué quería comer Juanito? ¿A ti qué te gusta comer? David ¿Qué te gusta comer, David? Macarrones ¿Qué quería comer Paula? Huevo Hugo, ¿qué quería comer Juanito? Pizza ¿Qué quería comer Edurne? Arroz y sopa ¿Lucía? Queso ¿Qué quería comer Sofía? Queso Queso Alba, ¿qué quería comer? Arroz blanco Arroz blanco ¿Qué quería comer Nayara? Patatas 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 ¿Rocío, qué quería comer? Chorizo Chorizo Muy bien Muy bien Muy bien Ya estáis todos sentaditos Bien a gusto, ¿eh? Muy bien Pero yo no estoy a gusto ¿Tú no estás a gusto? ¿Tú cómo estás? Bien No estoy a gusto ¿Gracias Chorizo Collejí